Música Hola amigos del canal random Es que macho, es salir de casa, me da un poquito la luz del sol Y se me pone este tono Bueno, en fin, se me quitará en una semana, al lío Muchos de vosotros nos pedís habitualmente que digamos cuáles son nuestras películas favoritas Y que en definitiva hablemos bien de algo, ya que el canal se basa en destruirlo todo Pues bueno, vamos a intentar darle un enfoque y también hablar de cosas que nos gusten Para ello vamos a hacer, en este caso, un top 10 de películas favoritas Empezaré siendo yo, luego vendrá Pini, luego vendrá mi padre Y ya veremos si dejamos a Horror Stop que venga o algún otro personaje Y bueno, la idea es también hablar bien de algo, no solo destrozar cosas, ¿vale? Así que el vídeo de hoy pues será un simple top 10 de mis películas favoritas Las películas que voy a recomendar son muy conocidas y posiblemente ya las habréis visto todas Pero bueno, si alguna pues no la habéis visto, pues ahí queda mi recomendación para vosotros ¿Vale? ¡Comencemos! En el número 10 comencemos con una de las películas más emblemáticas del cine de terror La matanza de Texas Pero la antigua, ¿eh? La antigua, la de los 70 No esas nuevas de los 2000, no, 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 la antigua El argumento es de sobra conocido Cuatro pellizcabombillas que van cruzando el desierto Se les estropea la fregoneta Y pues hay una familia de locos caníbales que los mata y los corta y bueno, ya está Nos centraremos en ver cómo sufren los protagonistas y cómo van muriendo poco a poco ¿Qué podemos decir? Es una película que tiene muy bajo presupuesto Y yo creo que en ello radica su magia, ¿no? Como con medios muy limitados son capaces de llevar a cabo una película que genera tanta angustia La escena del martillazo, vamos a dejarlo ahí, es verdaderamente angustiosa Y eso, conseguirlo con tan pocos medios Dice mucho de todo el trabajo y todo el mimo que hay detrás de esta película De esta película tendremos mil sucedáneos Que básicamente es copiar y pegar Los mismos estereotipos, los mismos personajes y las mismas situaciones Pero por más sucedáneos que salgan, todos beben de la misma fuente original Que es esta Así que no os la perdáis En el número 9 vamos a poner una película de animación Y por supuesto va a ser South Park Todos conocéis South Park, todos habréis visto más de un capítulo Y la película es como una gran aglutinación de situaciones disparatadas La película de South Park es capaz de hacer lo que no han logrado otras películas de animación basadas en series Que normalmente este tipo de películas es un capítulo alargado Pero South Park no South Park es capaz de generar una trama basada en la censura Que llega a desembocar en una guerra Y no da la sensación en ningún momento de ser un capítulo alargado Lo que más me ha gustado siempre de South Park es La... Que no se cortan ante nadie Se ríen de todo Y ya sabemos que a día de hoy con lo políticamente correcto Hay temas como que no se pueden tocar Como que no se pueden abordar Y South Park nunca han tenido miedo en hacerlo Y es de admirar que con los tiempos que corren No tengas miedo en reírte absolutamente de todo Que creo que es la actitud que todos deberíamos llevar ante la vida En el número 8 vamos a poner la ópera prima de Peter Jackson Y no me refiero al Señor de los Anillos Me refiero a donde explotó su verdadero talento Con las películas cutres Yo trabajo para el Señor Y por supuesto no puede faltar Brian Dead Conocida en España como Tu madre se ha comido a mi perro Bravo Sí, ya sabéis que soy un amante del cine de serie B Y creo que Brian Dead es la representación máxima de este género Es una película muy violenta Pero dentro de lo violenta que es Y dentro de la cantidad de humor negro que tiene Es visible por todo tipo de público Porque aunque sea muy bestia Muy gore Mucha sangre por todas partes Tiene un toque de comedia Que la hace impecable Todos conocemos El mono rata Por supuesto la mítica escena de las natillas Y por supuesto la parte final Que es un auténtico deleite de vísceras, sangre Y mucha dosis de humor negro Es mi pequeña forma de en este top Homenajear a todo ese cine de serie B Que tanto me ha hecho disfrutar En el número 7 vamos a poner La única película que tengo en mi top 10 Posterior al año 2000 Que además es de este año Que es Infinity War ¡Ah! Dices Infinity War porque Disney te ha comprado! Vete a la mierda ¿Qué puedo decir de Infinity War? Que no sepáis todos a estas alturas Yo la vi un poco por recomendación de Pini Porque estas películas las he visto salpicadas En diferente orden Y tampoco hay ninguna que me haya llamado Especialmente la atención Hablo del UCM Y estas yo creo que se han saltado Todos los estándares que nos habían presentado En las 20 anteriores películas Es acción a raudales Una trama simple Pero lo suficientemente compleja Como para que no sea demasiado predecible Y yo que sé tío Todo me ha parecido simplemente perfecto Yo cuando salí del cine Salí tan entusiasmado Y yo no he salido Así del cine Desde el Señor de los Anillos De verdad O sea Yo salí diciendo Dios mío Que película acabo de ver Me ha parecido simplemente maravillosa Todo el personaje de Thanos Toda la trama que lo rodea Y un montón de cosas que No sé Impecable Impecable No le puedo poner ningún pero De momento Dame que la vea tres o cuatro veces Y ya veremos En el número 6 Aliens Alien 2 Aliens El regreso Como queráis llamarla La segunda parte de Alien El octavo pasajero Sí Mucha gente pondrá El octavo pasajero por delante Bueno El octavo pasajero también Es muy buena película Pero a mí siempre me ha gustado más La segunda parte Supongo que por la parte de acción Que a mí siempre me ha gustado más La acción que el terror Bueno Pues esto es la venganza Ripley ha logrado huir Y vuelve a la tierra Y mandan un grupo de militares A rescatar unos colonos Que están amenazados Por la misma raza de Aliens Un grupo de marines Y muchas matanzas Mucha acción Mucho disparo Y mucho explotar cosas Una película que posiblemente He visto 100 veces No me canso nunca de verla Esas persecuciones Los aliens entrando por el techo Bah La música tan cañera Tan 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 nervioso Esa épica batalla Con el robot elevador Bah Es que Es que es que es maravillosa En el número 5 Vamos a poner una película Muy antigua De los años 60 Que se llama El mundo está Loco 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 Una película que ha sido Mil veces parodiada Y posiblemente Los más jóvenes Os sonará Ratas a la carrera O en Latinoamérica El mundo está loco Que es un remake De esta película clásica Aunque muchos no conozcáis Por juventud básicamente Esta película también ha sido Parodiada en los Simpsons Con la escena de la gran T Nos encontramos con unos peinalfombras Que ven como un gánster muere Y les dice donde está enterrado su tesoro Bajo la gran W Y tendremos una pseudo carrera Por diferentes estados En la que a cada personaje Le van pasando diferentes cosas Algunos se unirán Y se darán un montón de situaciones disparatadas Que seguro habéis visto miles de veces Como el avión Rompiendo el cártel O la mítica escena De la escalera de incendios Como ya digo Si una película de los años 60 Es comedia Y es una comedia De un humor muy blanco Es un humor muy familiar Y yo creo que Tanto si la ves con 8 años Como si la ves con 50 Te ríes por igual En el número 4 Vamos a ir A cine de acción Y posiblemente La mejor película de acción Jamás rodada Y estamos hablando De Die Hard Duro de matar Conocida en España Como La jungla de cristal Madre mía John McLean ¿Qué puedo decir Que no sepáis todos De John McLean? Esos terroristas Terroristas Que secuestran En la Katomi Plaza Con un montón de empleados Dentro En Nochebuena Para abrir Una caja fuerte Con 600 millones En unos papeles extraños Que nunca he sabido Exactamente que son John McLean Escondido entre los tubos Tiroteándose Con los terroristas Tiroteos Explosiones A leos Comiendo chocolatinas Cuando alguien dice Película de tiros Automáticamente Sale a relucir Jungla de cristal Que por cierto Película navideña De Santa Claus Que si los Gremlins Tradición Desde ya Yo sigo desde hace años Hay que ver En Nochebuena Jungla de cristal Die Hard En familia No está Es la película navideña Por antonomasia Yipi kai Motherfucker Número 3 La película Con la que más miedo Pasé yo De pequeñajo Y que a día de hoy Considero que tiene intacta Su capacidad De generar malestar De dar angustia Hablo de Horizonte final Conocida en Latinoamérica Como la nave de la muerte Que Ahora Ahora os reís Ahora venís A reíros de jungla de cristal Ahora Ahora os reís Bueno pues Combinamos espacio Con terror Una nave Que no se sabe Muy bien Empieza a atacar A sus tripulantes Atacándoles A sus miedos principales Provocando escenas De bastante angustia Que ya digo A mi de pequeño Me dejaron sin dormir Varios días Algunas escenas violentas Y un clímax de angustia Que se mantiene Muy bien Y conserva muy bien Pese al paso De los años Y no sé Y es precisamente La gracia de esto ¿No? Como van atacando A los miedos De los personajes Como les van Debilitando mentalmente Hasta que llegan A rozar la locura Y un thumbnail Que es que Está soberbio Yo es una película Que a los muy pequeños No os recomendaría ¿Vale? Esperaos un poco Esperaos unos años Pero ya digo Una película Que no podéis dejar De echarle un vistazo Si Os gusta El terror Y la ciencia ficción Ya aquí Podemos debatir Si terror Y ciencia ficción Es mejor Alien Es mejor esta Bueno Aquí hay debates Para mi Lo tengo muy claro Pero me quedo Sin duda Con Horizonte Final En el número 2 Una película Que habéis pedido Millones de veces Para hacer errores Pero no la hemos hecho Porque yo le tengo Mucho respeto Y es Scarface Cara cortada Traducida en España Como el precio del poder Tony Montana Un alpa chino Que es soberbio Es el personaje De su vida Y bueno La trama De un jovencito Cubano Que llega a los Estados Unidos Con deseos De ser millonario Sin importar Lo que tenga que hacer Y por supuesto Esto que tiene que hacer Es totalmente ilegal Se pone a traficar Con ciertas sustancias A matar a ciertas personas Que si bien El desarrollo de la trama Es algo que ya hemos visto En otras ocasiones Ascenso y caída Nos deja para el recuerdo Muchas escenas De Tony Montana Que para mi me parece Algo ya emblemático Del cine A nivel general La música Como evoluciona la trama Como el personaje Se va transformando Todos los diálogos Que tiene No se Es que es una película A la que no le sobra nada Es perfecta Y no está En el número uno Por un sencillo motivo El motivo Es que Si me conocéis un poco Ya sabréis Cuál es La que va a estar En el número uno Que es por supuesto La guerra de las galaxias Star Wars Episodio 4 Una nueva esperanza La guerra de las galaxias Para todo el mundo No se puede decir nada Nada que no sepa nadie ¿Quién no ha visto La guerra de las galaxias? ¿A quién no le gusta La guerra de las galaxias? ¿Quién no se sabe De memoria La guerra de las galaxias? Una película Que es capaz De calar tan hondo En todos los países En todas las edades Y que más de 40 años Después de su estreno Sea capaz De cautivar A niños pequeños A mayores A todo el que la ve Dice mucho de ella Dice mucho de su carisma Los personajes Los villanos Las situaciones Es que Es simplemente Pues como Mira Voy a coger la perfección Lo voy a hacer película Y pa Y la prueba La tenéis En la cantidad De dinero Que es capaz De mover A día de hoy Esta película Película Que si proyectan En un cine Lo llena Aunque todos La hayamos visto Miles de veces La ponen en un cine Y vas a verla Ha habido mucha Controversia Ha habido mucha discusión Sobre sus precuelas Sobre sus secuelas Actuales Y yo creo que Todo el debate viene Porque tenemos La esperanza De que lo que se haga Después Tanto precuela Como secuela Esté a la misma altura Que esta Nos haga gozar Y nos haga sentir Lo que nos hizo sentir Esta en su día Pero eso no va a pasar Porque Cosas así Solo pasan una vez Así que tomaos Estas secuelas Como unos remakes Actualizados Para captar Público joven Y que ese público joven Sea capaz de descubrir Maravillas como esta No os lo toméis De otra manera Esto no va a desaparecer Por mucho que hagan después Y bueno pues hasta aquí Mi top 10 De películas favoritas De siempre Y ahora viene Vuestra opinión ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No lo estáis? ¿Queréis el de Pini? ¿Queréis el de mi padre? ¿Queréis que algún personaje Más del canal De su top 10? Pues bueno Sentiros libres En los comentarios De poner vuestra opinión De recomendarme películas De poner vuestras películas favoritas Bueno Sentiros libres De hablar en los comentarios Que para eso están Y por supuesto Está de más decirlo Pero respetémonos todos Porque aunque En este canal Nos guste reírnos de todo Es todo siempre Desde la más pura intención De simplemente divertirnos Recordad Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse Al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!